Hola, familias. Esta semana la canción se llama Queridos Amigos, plantemos semillas de amabilidad. ¿Por qué esta semana de la amabilidad? Amabilidad, kindness. Amabilidad, kindness. Y la amabilidad y la compasión y la empatía para mí significa que todos somos un wow. Yo no miro al señor Zanoria y pienso, tú eres un you. O señor Broccoli, tú eres verde, tú eres un you. Yo pienso, wow, tú eres señor Broccoli. Wow, tú eres señor Zanoria. Tú eres diferente y está bien. Entonces, y con... Señor Broccoli. Y con... Señor Cora. Tú también eres un wow. Y con... Señor Zanoria. Yo soy un wow. Sí, yo sé que sí. Entonces, queridos amigos, plantemos semillas. Entonces, todos los días estamos plantando semillas de amabilidad, compasión y empatía para todos. ¿Ok? Tres, dos, uno. Queridos amigos, plantemos semillas de compasión para todos. Queridos amigos, plantemos semillas de empatía para todos. Para mí, para ti, para todos. Queridos amigos, queridos amigos, plantemos semillas de amabilidad para todos. Para el señor Broccoli. Para el señor Zanoria. Para el señor Carra. Para todos. Sí. Gracias, superfamilias. Hasta la próxima semana.